Este problema es muy común y bastante molesto porque la gente se desespera y comienza a cambiar muchas piezas pero el problema sigue existiendo. Lo cierto es que cuando un carro da marcha pero no enciende se debe a un problema eléctrico o un problema con el combustible. Si alguno de estos dos componentes falta, la ignición no se produce y el motor no termina de encender. En este video te voy a decir las piezas que dan este tipo de problema en específico, así que comencemos. 1. El regulador de gasolina. Esta pieza cuando se daña tiende a tener muchos problemas, entre ellos está la falla del encendido. Tienes que probarlo desconectando la línea que va hacia los inyectores. Si por allí sale gasolina es porque el regulador de presión no funciona y puedes cambiarlo con confianza. Recuerda que este tipo de piezas no arroja ningún código porque se trata de una pieza mecánica. 2. Las bujías, las bobinas y los cables de las bujías. Estos tres componentes van casi siempre de la mano. Lo cierto es que si falta la chispa al carro se le va a ser imposible encender, sobre todo si le falta la chispa a dos bobinas o a dos bujías o más. Así que por esto es importante chequear hasta dónde está llegando la chispa para ir determinando dónde podría estar la falla. Lo más probable es que al utilizar el escáner no te dé ningún tipo de código de error porque estas piezas no emiten señal a la PCM. 3. Inyectores. Aquí la cosa se vuelve un poco más compleja. Puede ser que tengas inyectores que estén dañados, por ejemplo un inyector que no inyecta sino que está directo como una regadera, lo que hace que se llene de gasolina el motor y por eso es que no encienda. Este problema se puede resolver cambiando el microfiltro del inyector, cambiando el inyector o revisando la computadora porque puede ser que esta sea la que esté dando el fallo en los inyectores. 4. Fusibles. Algo tan pequeño como un fusible puede dar muchísimos problemas. Es importante que al momento de que un carro no encienda, revisemos de primero los fusibles y verifiquemos que no esté roto el puente. Un fusible dañado, sobre todo el fusible de la bomba de gasolina, puede hacer que el carro no dé encendido. Para esto inyecta gasolina de manera directa al auto y si prende, pero si apaga de manera inmediata es porque el fusible de la bomba de gasolina está roto. También tienes que revisar el fusible de la ignición. Si este está roto puede dar que el motor intente arrancar pero nunca dé encendido. 5. La computadora. Detectar un problema en la computadora no es sencillo, ya que cuando escaneamos el carro la misma computadora dañada es la que arroja los códigos. Puede ser que la EQ tenga algún error o esté en cortocircuito porque no le está llegando señal de los inyectores o de los sensores importantes como el sensor del cigüeñal o el sensor de las levas. Antes de cambiar la computadora debes descartar todas las piezas anteriores porque esta es una pieza muy importante y bastante costosa. 6. Bomba de gasolina. En la bomba de combustible se pueden dañar varias cosas. Se pueden dañar los pines, se puede dañar la bomba o se puede dañar el cableado que sale de la bomba. Cualquiera de estas puede hacer que el carro se le dificulte muchísimo encender. También puede ser que la bomba de gasolina tenga la presión muy baja y no sea suficiente para inyectar la gasolina que el motor necesita al momento de la ignición. Para esto te recomiendo revisar la presión de la bomba de combustible. Si es menor a 25 psi deberías cambiarla. 7. Sensor del cigüeñal. Esta es quizá la pieza más obvia pero no muchas personas saben cómo detectar sus problemas. Cuando este sensor se daña es imposible que el auto encienda. Puede ser que el sensor se haya dañado o puede ser que los cables estén en mal estado y estén haciendo falso contacto. Un auto también no puede encender por otras razones un poco más sencillas de detectar. Por eso siempre es importante evaluar las condiciones en las que el problema se está presentando para intentar hacer un más certero posible. Si el vídeo te ha gustado y tienes alguna falla te invito a que me lo dejes en los comentarios para poder ayudarte. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos.